Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lady Boss y hoy vamos a empezar a jugar la campaña de Gears of War Judgment. Así que, bueno, la vamos a poner en normal. Creo que es una buena dificultad para hacer lo que es la guía. Yo normalmente me lo suelo pasar en elevada, de primeras, pero bueno, para hacer la guía prefiero elegir este nivel de dificultad. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Dadme diez minutos para volver y asegurarme de que ese cabrón está muerto. Muévete, teniente fin. Es todo un récord. ¿Cómo? Deteniente criminal de guerra en menos de una semana. Vamos, seguid. No, 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 no. Se niega a los acusados el derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal. ¿No podemos preguntar por qué hace esto ahora? Cuando concluya este tribunal emitiré un veredicto justo y rápido. Sí, claro que lo hará. ¿Coronel, se nos está acusando de hacer nuestro trabajo? Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Y ahora, teniente Beard, comienza desde la última vez que nos vimos. Museo de la gloria militar, testimonio de Beard. Esta parte parece que es jugable. A ver. Hace una semana que soy teniente. Me dijeron, ayuda a un convoy de suministros. Yo estaba dispuesto a demostrar que valgo. Es una forma de describir tu comportamiento, teniente. Me mola la ambientación. Es como se caen los edificios. Fuera lo que fuese, parecía ir derecho hacia nuestro convoy. Un aviso de que voy a intentar encontrar los coleccionables. ¿Vale? Las chapitas. Así que pues... Voy a meterme por todas las zonas que vea para intentar buscarlas. Vale, aquí llevamos el fusil y la escopeta. Me parece genial. Ya que en el online no lo puedes llevar. Y viene genial. Vamos a ver. Aquí, patada. Se ve chulo, ¿eh? Me gusta. Parece que hay que ir por aquí. Vamos a ver si hay algo por aquí. Parece que no. Vale. Sigamos. Coronel, le diré lo que vimos. La alma secreta de las larvas. Eso dices tú, teniente. Eso dices tú. Vaya. No se rompen. Se descascarillan solamente. Esto sí que tiene recarga activa. Oh, me lo parece. Es posible... Mira, aquí... Ah, no tenemos un láncer. Vamos a buscar munición. Es posible que en la campaña sí que... Mira, aquí salen bichos. Es posible que en la campaña sí que tengamos recarga activa. A ver. Sí, parece ser que sí. Uh, qué gran noticia. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver esto. Vamos a lanzar una granada. Vale, se lo hemos clavado. ¡Pum! Genial. ¡Infame eso! Aquí es muy fácil que te bajen la motosierra. De hecho, no puedo... Como podéis ver, con un simple golpecito... Con un simple golpecito que te hagan... Te bajan la motosierra. Vale. Hacemos... Que por aquí... Vale. Aquí hay un callejón. Ahí hay algo. Aquí hay algo. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Munición. Vale, ahora la munición la cogemos... No hace falta que te agaches. Para cogerla solamente las armas. La munición la coge según pasas por encima. Eso lo veo bastante bien. Es cómodo. Lo que decía, es más cómodo... Y así evitamos también que pase lo que pasaba en los otros juegos. En el 3, sobre todo. Que cuando intentábamos revivir a un compañero... Cogíamos un arma. Y lo dejábamos en el suelo al pobre hombre. Vamos a ver. Misiones desclasificadas. Descubra hechos omitidos en el informe oficial de las misiones desclasificadas. Aquí podrá enfrentarse desafíos adicionales y ganar estrellas más rápidamente. Pero tenga cuidado. Si no consigue desclasificar completamente una misión, fracasará. Vale. Pero vamos a probar hacer una, ¿no? Uy, cómo se ha quedado el pobre hombre. El pelotón Kilo dijo haber encontrado una variante de locus desconocida. Los infames oscuros sustituyen a los infames normales. Infames oscuros. Vamos a ver. Activada. Ahora las estrellas se ha quedado. Pero pensaba que eran cuentos de soldados. Como lo he visto, no lo eran. Son los que explotan, ¿no? Los infames la vencerán. ¿Qué que hay? No hemos encontrado ninguna chapa todavía. Vale, sigamos. No sé por qué no me dejan correr. Ahora mismo no... Habían liquidado nuestro viejo convoy. En minutos. Nunca había visto nada igual. Un minuto de vocero han dejado ahí. Aquí había media compañía. Vale. Quizás encontremos alguna chapita por aquí, ¿no? Con toda la gente que hay. Es probable. ¡Oh! ¿Dónde, dónde? ¿Por ahí? ¿Por dónde? ¡Hostia, que están allí al otro lado! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en! ¡Oh, que hay un infame aquí! ¡Hostia, son uno de los que explotan! ¡Me cago en todo! ¡Oh, que me matan! ¡Vete! Infames que explotan. ¡Mira cómo saltan los mamones! ¡Oh! ¡Aléjate, aléjate! ¡Wow! ¡Qué guay! Sí, tenemos recarga activa. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Vale, aquellos que están... A ver... Molaría tener un francotirador. Y de hecho voy a buscarlo porque tiene que haber alguno por aquí. ¿No creéis? No habrá alguno por aquí. No hay nada aquí. Pues sí que me molaría tener un francotirador. ¡Ey! Que esto está lleno de bichos. No sé si he hecho bien serruchándolo. ¡Ay, que explota! Que hay otro aquí. ¿Dónde está? ¡Oh, granada! ¡No! Gracias, Padu. Vale, están allí. Pues... Joder, no paran de salir. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver si podemos acercarnos un poco y lanzarles una granada ahí dentro. Creo que estaría bien. A ver... Mira, aquí nos dejan granada. Genial. ¡Ey, que viene, que viene, que viene! ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¡Uh, que vienen para acá! Todos que se acercan. A ver si la liamos un poco. Vale. ¡Ey! Agujero de la emergencia. O ese sonido al menos parece de... ...de agujero de la emergencia. Que hay más granadas. No sé si aquí en este juego tendremos mutadores. Estaría genial, la verdad. Poder tener mutadores. Vamos a buscar un poquito por aquí a ver si encontramos algo. ¿Dónde están los locos? Aquí metidos. Ya está. Cuando murieron esos infames, explotaron como si hubiesen estado bebiendo de un depósito de combustible. Esperaban a volver a verlos pronto. ¿Qué? Cornel Loomis, aquí el Teniente Beard. ¿Problema gordo, señor? Han destruido el convoy. Entonces desplazaos al Museo de la Gloria Militar. ¿Lo están atacando? Señor, lo que destruyera el convoy sigue ahí fuera. Vale, Teniente. ¿Quién es? Sí, señor. Vamos, Kilo. Ya lo habéis oído. Lo he oído. No significa que me guste. ¿Qué? Vale. Continuamos. ¿Más granadas? ¿Cuántas podemos llevar? Cuatro. Cuatro granadas. No está muy mal, ¿eh? A ver si encontramos algo por aquí. ¿Aquí se puede pasar? No. No se puede pasar. Aquí no hay nada. Me gustan mucho los escenarios, ¿eh? No sean realmente chulos. ¿Vale? ¿Por aquí se puede subir? Sí. Aquí tenemos munición. Y parece que nada más. Vale. Y vamos a tope. Pues nada, vámonos. ¿Continuar? Sí, claro. Pantalla de resultados. Esta pantalla muestra el rendimiento del pelotón Kilo. Cuanto mejor lo haga, más estrellas obtendrá. En los niveles de dificultad superior podrá conseguir estrellas de mayor graduación. Vale, hemos conseguido las tres. Perfecto. Pantalla de resultados. Ha elegido la misión totalmente desclasificada y ha cumplido sus objetivos. Bien hecho. Esto le ha permitido ganar estrellas fácilmente. Siga así. Genial. Vale. Efecuciones, desplazamientos, insignias y misiones clasificadas. Genial. Podemos ver las estadísticas. Vale. Bueno, omitimos. Continuar. Se puede repetir, por lo visto. Si no te sale muy bien, la puedes repetir. Estaba al otro lado del río. El lado que ya no controlaba la CGO. Pensé que quizá podríamos colarnos y pasar desapercibidos. Bien. Me recuerda a mi boca. Vale. Vamos a dejarlo aquí de momento. Este ha sido el primer capítulo. Y ya en breve comenzaremos con el siguiente. Espero que os haya gustado. Si es así, like y favoritos. Si aún no lo estáis, podéis suscribiros a mi canal. Y nada más. Nos vemos a la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!